Durante muchos años, la responsabilidad de abordar el cambio climático recaía principalmente en los ministerios de energía, obras públicas, agricultura y medio ambiente. Y no hace más de dos décadas que se empezaban a escuchar las primeras voces sobre la importancia de la política fiscal para abordar el cambio climático. Hoy, en 2024, se está dando una transformación positiva. Los ministerios de economía y finanzas están pasando a ser líderes de la acción climática y ambiental, desde sus ámbitos de responsabilidad directa, como la gestión económica, financiera y fiscal. Alcanzar los objetivos climáticos y de biodiversidad en América Latina y el Caribe es una realidad posible. Para lograrlo, los ministerios de economía y finanzas cuentan con las herramientas necesarias para acelerar la transición hacia la sostenibilidad y capitalizar los beneficios de la transición climática. Por esta razón, nace en 2022 la Plataforma Regional de Cambio Climático de los Ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas de América Latina y el Caribe. Un espacio colaborativo creado por y para los ministerios de finanzas, a través del cual han reforzado su rol tan importante para atender los retos del cambio climático y la sostenibilidad de nuestra región. Desde su lanzamiento, la Plataforma está revolucionando la forma en que abordamos el cambio climático a lo largo del ciclo presupuestal, la política tributaria y financiera y la planeación macrofiscal. Para poder alcanzar nuestros objetivos climáticos, es súper importante tener a los países avanzando en conjunto. En este caso, nuestra región encuentra en la Plataforma un espacio en donde puede compartir experiencias y también desarrollarse técnicamente para desarrollar herramientas o algunos instrumentos que no permitan alcanzar los objetivos climáticos. Sin esta herramienta, sin el desarrollo de instrumentos financieros, de guías para implementarlos, vamos quedando un poco atrás. Yo creo que la Plataforma es una gran idea. Es claro que el tema de financiación climática y financiera en general, no puede separarse de los problemas climáticos y sociales. Y así, es importante que los ministros de financiación de finanzas puedan tener capacidades construidas, mejores prácticas y poder discutir, aprender y, espero, implementar algunas de las ideas que obtienen de involucrarse con sus colegas. Y no solo hablamos. Actuamos. En sus dos años de funcionamiento, la Plataforma ha alcanzado logros significativos en el diseño de metodologías y recomendaciones de políticas fiscales verdes, pioneras en la región. A través de grupos de trabajo especializados, hemos desarrollado estudios, guías y herramientas prácticas que no solo pueden hacernos más resilientes, sino que también nos abren puertas a nuevos recursos económicos. Por ejemplo, en el Grupo de Trabajo sobre Deuda y Financiamiento, liderado por Brasil, Colombia y México, se desarrollaron capacitaciones, guías y materiales de aprendizaje sobre el desarrollo de taxonomías sostenibles, la preparación de estrategias financieras climáticas y la emisión de bonos temáticos innovadores. La principal contribución de la Plataforma en estos dos años fue fomentar el diálogo entre nuestros países, la cooperación técnica, la intercambia de experiencias. Nuestros países tienen muchas experiencias comunes de las que pueden beneficiarse. Los intercambios, estos diálogos, consolidar una posición frente al resto del mundo, me parece que es importante y que es un gran activo de la Plataforma. Realmente para nosotros, para la Argentina, el año pasado lanzamos nuestro marco de financiamiento de bonos verdes sociales y sostenibles y la verdad que eso lo hicimos con gran ayuda de todo el intercambio de experiencias que tuvimos el año pasado en el marco del trabajo de la Plataforma. A medida que vamos avanzando en la Plataforma, seguimos creando nuevas oportunidades para abordar el cambio climático. El Grupo de Trabajo sobre Ingresos e Incentivos Fiscales, liderado por Chile, se enfocó en el estudio de los mecanismos de precios al carbono en la región. Se han producido talleres, intercambios de experiencias y documentos analíticos que permiten a los países entender cómo funciona la institucionalidad de los mercados de carbono y contar con las herramientas necesarias para crear impuestos al carbono con mayor impacto en las metas de emisiones neta cero. Estamos buscando escuchar cuáles son las mejores prácticas que han sido sobre las diferentes taxonomías, los mercados de carbono, y pensando en cómo podemos compartir nuestras experiencias también. Así que, en poder tener esta plataforma y engañarse con los demás, creo que ayuda a compartir algunas soluciones posibles para los desafíos y, por lo tanto, ayudar a mejorar nuestra fiscal outlook. Al aumentar la capacidad técnica de los ministerios, nos estamos preparando para enfrentar desafíos aún mayores. El Grupo de Trabajo sobre Gasto Público Climático produjo estudios, metodologías y capacitaciones en temas de identificación y evaluación del gasto climático y está avanzando en la aplicación de proyectos piloto en los países. También se han producido guías y herramientas metodológicas para una gestión de la inversión pública más resiliente. Es importante mencionar que el apoyo que hemos recibido de la plataforma de cambio climático en todos los ministerios de Hacienda, Finanzas y Economía ha sido para Honduras trascendental, dado que nos ha permitido abrir el panorama y el conocimiento en los temas fiscales y, sobre todo, el tema de esos criterios de cambio climático, para poder contar con una inversión pública resiliente y de calidad. La plataforma también se ha posicionado como un centro de conocimiento regional especializado. Desde talleres y guías prácticas, hasta nuevos instrumentos de política pública, estamos poniendo en marcha soluciones que son audaces e innovadoras. Y el mundo se está dando cuenta. Estamos estableciendo alianzas clave y ganando reconocimiento, trabajando de la mano con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CEPAL, el Banco Mundial y la London School of Economics, entre otros. Para dar visibilidad a nuestra tarea, también participamos en los principales foros internacionales como la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático y la de Biodiversidad, el Foro Económico Mundial, la Cumbre Finanzas en Común y las reuniones anuales de los bancos multilaterales, entre otros. Además, los países miembros de la plataforma hemos construido una visión regional de financiamiento sostenible, con el objetivo de llevar posiciones conjuntas a instancias de negociación internacional. Para monitorear el uso de los productos derivados de la plataforma, hemos implementado un mecanismo de seguimiento que nos permitirá evaluar continuamente el impacto del trabajo de la plataforma y cómo éste se traduce en instrumentos de política pública en el día a día. Por ejemplo, hoy sabemos que el 85% de los países que han avanzado en el diseño e implementación de políticas fiscales climáticas consideran que la plataforma ha sido clave en estos esfuerzos, ya sea por las guías o los estudios que se han elaborado o por las capacitaciones que se han llevado a cabo. En efecto, varios países han indicado que, desde el lanzamiento de la plataforma, han incursionado o progresado en la implementación de distintos instrumentos fiscales y de financiamiento sostenible a partir de su involucramiento en esta comunidad. Con los propios funcionarios públicos de los ministerios de Hacienda liderando los trabajos y el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, la plataforma seguirá apoyando el diseño e implementación de instrumentos innovadores y sofisticados para la región. En el nuevo plan de trabajo de la plataforma, además de los grupos temáticos ya existentes, se incluyen nuevas líneas de acción en temas de biodiversidad y capital natural, impacto macrofiscal de eventos climáticos y gobernanza climática. Asimismo, por primera vez en nuestra agenda conjunta estamos incorporando líneas de trabajo para abordar de manera más focalizada los temas de gestión de riesgo de desastres y la resolución de brechas de diseño de instrumentos financieros. Sigue descubriendo con nosotros cómo la Plataforma Regional de Cambio Climático de Ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas continúa incrementando la ambición de sus miembros para avanzar hacia un futuro próspero y sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!